Bienvenidos a Famous Close-Up. Además de toda esta polémica que está viviendo Belinda tras su ruptura con Christian Nodal, tal parece que ese no va a ser el único escándalo que tenga presente en su vida. Aunque esta intérprete de Zapito siempre estuvo realizando su carrera en México y se conoce también por eso, pues la realidad es que Belinda nació en España y en ese país actualmente vive quien se conoce como la hermana de Ignacio Peregrino, el mismo papá de Belinda, quien incluso pues ahora decidió revelar tremendos secretos con relación a la familia de Belinda. Mientras todos estamos de luto, todos llorando, ellos van al banco donde tenía mi padre por las cuentas. Rocío Peregrín estuvo conversando a través de una entrevista sobre todos los inconvenientes económicos que justamente el papá de Belinda le provocó a toda su familia. Esta misma situación fue lo que hizo que se fracturara la relación entre ellos. Y llevan a una persona, que no voy a decir quién es. Incluso ella señaló que cuando su papá perdió la vida, Ignacio estuvo llevando entonces a una persona a trucar la firma de su padre y de esta manera entonces ella considera que fue así como él logró entonces apoderarse de el dinero de su padre y dejarlos sin herencia. Sin embargo, la declaración más fuerte que dio Rocío fue sobre este presunto romance que tenía Belinda con su primo Jorge, donde estuvo sorprendiendo a muchos con su respuesta. Además, la tía de Belinda estuvo mostrando el desconcierto que ella sintió cuando la artista no tenía idea de quién era ella porque justamente el papá de la cantante le habría ocultado la existencia de su tía con una insólita excusa. Del mismo modo estuvo contando cómo fue que ella y Belinda incluso se llegaron a conocer y cómo entonces la cantante estuvo sincerándose sobre la verdadera relación que posee con su padre. Y entonces ya cuando mi hermano vio el potencial de esa niña, que dejó de ser padre y se convirtió en mal. Así que bueno, esta familia definitivamente se las trae y quiero saber qué opinan ustedes, así que dejen sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal que es Famous Close-Up.